Bueno, seguramente muchos de ustedes saben que hace algunas horas atrás se conoció que falleció Ricardo Ricky Surman, un vecino de nuestra comarca, un reconocido empresario, un hombre dedicado al deporte motor, a quien conocíamos y de hecho hemos hablado en varias oportunidades. Entonces, queremos de alguna manera aquí traerlo al recuerdo de aquellos que probablemente no se hayan enterado. Fue la sesión Bahía Blanca, sus restos fueron trasladados aquí a la comarca e inundados en el cementerio Parque de Paz. Desde aquí queremos expresar nuestras condolencias a toda su familia y compartir en este mismo video la última nota que nosotros hicimos con él hace algunos meses atrás, un tiempo atrás bastante prolongado, donde también participó su hijo. Así que vaya este reportaje a modo de homenaje a este vecino que tuvimos en la comarca, repito, ligado al deporte motor, al automovilismo y un reconocido comerciante de nuestra comarca, por supuesto su comercio estaba, todos saben, en Viedma, en la esquina de Sati, con 7 de marzo. Vaya un abrazo a toda la familia Surman de parte de Mapuchita Noticias. Bueno, estamos con Federico y Ricardo Surman. ¿Cómo les va? Gracias por recibirnos en el taller. No, por favor, Raúl. Bueno, ¿han participado en lo que sería un Dakar sudamericano? Sí, el Dakar South American Rally Race. Es un argentino, la organización. Está a cargo de la gente que hace el Campeonato Argentino de navegación. Y bueno, ha sido todo un éxito. ¿Y cómo surgió esta participación de parte de ustedes? Nosotros tuvimos siempre contacto con esa gente porque mi intención era participar en el Campeonato Argentino en algún momento. Y bueno, ellos realizan la primera edición que es esta y nosotros, bueno, esperamos el momento. Cuando vimos que estábamos armados como para afrontarla, en septiembre nos inscribimos y bueno, a partir de ahí se tomó la decisión de participar. Federico, lo hicieron con un Amarok. Sí, sí, sí. La Amarok que tuvimos, que compramos, adquirimos hace tres años, dos años, dos años y medio. Ya estaba preparada para el anterior desafío norpatagónico que se iba del 2019, que no lo corrimos. Así que bueno, fue una preparación media live para esta carrera y para poder afrontarlo los siete días. Y hablando de preparación, ustedes ambos físicamente, ¿cómo se prepararon para esto? Que también tiene su sacrificio. Sí, yo hice una preparación individual, no con otro té, pero sí caminé mucho, hice algo para la parte circulatoria, bajé de peso mucho, bajé de ocho kilos. Y Fede, bueno, él es joven, él siempre mantiene su estado físico por el karting, así que estuvimos bien, no tuvimos ningún tipo de problema. A pesar de que estás en ese tipo de etapa, estás de ocho horas como mínimo arriba del vehículo. Seguro. Bueno, y contanos un poco cómo fue la experiencia, cómo fue la competencia, si lograron el octavo puesto, que es un lugar importante. Sí, salimos creo que en la general 37, de la general de todos, de todas las categorías. Habíamos empezado muy bien, la camineta en las pruebas, en una prueba clasificatoria, habíamos salido segundo en la categoría. Tenía un buen rendimiento, buena potencia. Después se nos fue cayendo, tuvimos un problema en la discepción. Y un poco eso nos cortó las expectativas, las cambiamos en el momento para llegar, digamos, no tanto competir, viste, sino no llegar. Así que bueno, hicimos toda la etapa y llegamos a la final de la carrera. Que se hizo por varias provincias. Sí, estuvimos por San Juan, La Rioja y Catamarca. Más que todo se concentró en La Rioja y la parte más difícil estaba en Catamarca. ¿Y qué tipo de terreno? De todo. Por ejemplo, hicimos los famosos 126 kilómetros de luna de Fiambalá, del Dakar. De la luna de Tatón. Esa la hicimos completa. Esa la hicimos en la quinta etapa. Y después, bueno, otros lugares también emblemáticos que el Dakar pasaba por Vite. Con el chilecito, con su tierra tipo arcilla que se cubierta en talco. Fesh-Fresh. Sí, después se le denomina Fesh-Fesh, que es complicadísimo pasar por ahí. Y, bueno, Belén, todas esas zonas que son lugares con mucha diversidad. Río Seijo, piedra, arena. Tiene muchas cosas que la camioneta tiene preparada para todo eso. Ricky, ¿y tu experiencia con este tipo de vehículos? A mí me ayudó mucho el safari. A ver cuántos años el safari. Me ayudó a resolver problemas que se te presentan cuando venís en etapas de tantos kilómetros. Viste, que son etapas de 300, 300 y pico kilómetros. Se te presentan un sinnúmero de problemas. Entonces, de haber hecho el safari tantos años me sirvió de mucho. O sea, tengo un poco los reflejos adquiridos. Claro. Pero son terrenos muy agresivos, con mucha cortada, muchos ríos, viste. Ellos tienen grandes crecientes, entonces quedan ríos con cauce de mucha arena, lodo, viste. Bien. ¿Y él cumplió la función como una especie de navegante? Él fue navegante mecánico, ¿no? Ajá. En esa competencia le han hecho el mecánico ríos también. Claro, seguro. El navegante es tan importante como el piloto. Sí, sí, seguro. Él se equivoca y el auto sale por el lado. Seguro. Es casi tus ojos. Sí. Tú sois el chofer. Claro, exacto. ¿Y cómo se prepara este vehículo, técnicamente hablando? Y técnicamente, por lo general, se hace una revisión, más que todo, de la suspensión, de las transmisiones, que estén en buenas condiciones. Por lo general, ahora, cuando la cameta entre, le estamos haciendo una parte nueva a la cameta para empezar a trabajarla para el próximo año. Se desarma íntegra. No se deja ni motor, ni caja, ni diferenciales. Todo lo que es de fibra se saca. Lo único que queda es la cabina con... La estructura. Nada, la estructura solamente. Se hace un repaso limpio de la jaula, que no haya fisura. Y, bueno, se empieza a trabajar ahí. Se pone elemento por elemento hasta completar el armado. Por lo general, hay cosas que se pueden pasar de largo. Se culen los últimos días, antes de la competencia, cuando se hacen las pruebas, antes de la carrera. Pero, bueno, se hace un control completo, porque son 10 días que la cameta no puede fallar. Veo en el taller que hay varios autos. ¿También tiene alguna responsabilidad sobre ellos? Sí, sí, sí. Nosotros armamos lo que es la parte de competición de, bueno, de algunos autos. Está la Chevy de Franco, Atlantino. Sí. Bueno, un torino que tenemos hace un año. El que era del Pato de Palma. El que era del Pato de Palma, que lo estamos armando a poquito. Este año queremos tirar las pistas. Y, bueno, vamos a recibir una Chevy más la semana que viene. Que van las dos. Con esta va el tercer soleste. Así que, bueno, eso es lo que nos dedicamos en el año. Más el karting mío. Y alguna carrera de off-road que haga mierda. Ajá. ¿Y tenés ganas de subirte al Tosemauras? Primero terminar de armarlo. Ajá. Terminar de armarlo, tirarlo acá en pista y de ahí empezar a tejer un poco el camino, a ver si podemos llegar a hacer alguna incursión. Bueno, viste, muchos pilotos te dicen que más allá de tener el auto, las ganas, la experiencia, el peor camino es el que hay que recorrer para conseguir los auspiciantes. Sí, igual es un proyecto ambicioso. Es la principal competencia. Sí, es un proyecto ambicioso. Yo creo que es lindo y muy motivador. La gente, por lo general, le interesa este tipo de proyectos. Así que, si no serán 10, serán 8, serán 6, veremos quién nos da una mano en el camino. Lo bueno de estos tiempos es que la llegada del turismo de carretera, el turismo nacional, el autódromo de Viedma, y ya Viedma y Patagón es una comunidad fierrera. Esto ha potenciado mucho la actividad, ¿no? Sí, sí. La verdad que esta semana, después del TC, hay mucho entusiasmo. Nosotros, por parte de la gente que quiere cumplir un calendario en alguna categoría, se nota, están a full, con ganas de organizar, con ganas de hacer el año. Así que le viene bien a la comarca. Bueno, les agradezco que nos hayan recibido. Y te invito, nos contás un poco la camioneta, la vas mostrando, ¿te parece? Sí, cómo no. Se trata de un ámaroc, ¿verdad? Sí, es un ámaroc, es todo de fibra. Lo único que va a ver de original es la cabina. Ajá. Si querés grabarla adentro, está un poco sucio, porque llegó así como llegó la carrera. Es normal, digamos. No hemos tocado nada. Así llegan todas las etapas. Ajá. Adentro podés ver que el tablero es original, pero después, bueno, tiene su jaula. Seguro. Las butacas, todo, el techo de fibra. Este sería como la oficina de trabajo de todos los días. Ya salimos, cuando salimos a andar. Después, bueno, atrás está vacía, lleva alrededor, que no es común en los autos de calle, lleva alrededor atrás, pero bueno, cuando te va encontrando cosas adelante... Sí, sí, hay que preservarlo. Hay que preservarlo, no se puede romper. Y atrás, bueno, tiene una estructura con las cubiertas y todo lo que usamos nosotros, lo que es el cric, las rejas, que se puede encajar. Bueno, es una Amaro original en dimensiones, en motor, en caja, en transmisiones, todo original de Amaro. Lo único que tiene modificado es la suspensión, es la suspensión de competición. Claro. Y bueno, he hecho la jaula y alivio nada. Es un Concepción y es un Amaro. Y para que la gente lo entienda, es casi un vehículo del Dakar. Esta corrió el Dakar. Corrió el Dakar. La corrió Spataro en 2009, cuando... 2011, cuando hicieron el equipo Spidagro con las Amaro. Esta es el Correo Emiliano. Y bueno, nosotros ahora, después la transformamos en Duster ellos, y nosotros ahora la volvimos a transformar en Amaro y la tenemos más o menos decorada como Amaro. Así que sí, es una cameta de Correo el Dakar. Llegó. Y bueno, les agradezco a ambos, ¿eh? Bueno. Gracias. Gracias. Gracias a vos.